Bueno, Daniel Quiroga entrenando acá con el grupo de taekwondistas para un próximo mundial. Se viene a Italia, ¿no? Sí, ahora se viene a Italia en el mes de septiembre, si Dios quiere. Estamos viajando a ver si traemos alguna medalla de allá. Bueno, estamos entrenando para eso. Bueno, esperemos que este año se dé. ¿Cuántos son? En esta ocasión viajamos de acá de la escuela, el Sabonín Juan Carlos Velasco, quien le habla, Daniel Quiroga, Agustín Quiroga, que es uno de mis hijos, Adrián Córdoba, somos los que estamos viajando de la escuela. Bueno, habrá un selectivo también, se viene otro campeonato mundial, pero en Corea. Sí, ahora el próximo selectivo es ahora el día 18 en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Tortuguita. Ese es el selectivo para el mundial de Corea, mundial de adultos. Bueno, ahí estamos con todos los chicos entrenando también para ver si podemos viajar todos a ese mundial. Bueno, eligen la competencia a la cual le apuntan, porque también está el tema económico, ¿no? Sí, bueno, eso en el caso nuestro es muy limitante muchas veces, pero elegimos a veces en qué torneo entrar, como decís vos, por los costos que se están manejando últimamente. Bueno, con Velasco, el profe Velasco es el entrenador, ¿no? El profe, el que nos está entrenando a full acá a todos los muchachos, bueno, y como siempre, dejando todo en el cuadrilátero. ¡Gracias!